Good afternoon, kids. How are you today? I hope that you are good. Today I explain you the guide number one about the daily routines. Okay. Las rutinas diarias son cosas que nosotros hacemos diariamente durante nuestra vida. Entonces, como se pudieron dar cuenta en la guía, tenemos varias rutinas que es, por ejemplo, get up. Aquí como se dan cuenta acá, get up, que es despertarse, eat breakfast, que es desayunar, go to school, que es ir al colegio, eat lunch, que es tomar el almuerzo o las once o lo que sea, go home, regresar a casa, do homework, que es realizar el trabajo o la tarea, eat dinner, que es cenar, take a bath, tomar un baño, go to bed, que es acostarse y go to work, que es salir a trabajar. Bueno, entonces, estas son las actividades diarias. Ahí no incluí las que uno hace normalmente, como lavarse los dientes, peinarse, maquillarse, vestirse, pero estas también hacen parte de las rutinas diarias. Entonces, la actividad es la siguiente. En el primer punto, tomé una sopa de letras donde ustedes tienen que buscar todas estas rutinas. Entonces, tienen que buscar get up y la tachan con un color o la encierran con un color. Luego, por ejemplo, go home y la encierran con otro color y exclusivamente hacen todo el ejercicio con colores. El segundo punto, cuando nosotros estábamos en el colegio, habíamos dicho que teníamos que escoger un producto típico colombiano, fuera una comida o fuera, por ejemplo, algo de vestuario o algo típico. Entonces, por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de las mochilas wayú. Las mochilas wayú, pues como su nombre lo indica, son realizadas, son creadas por los indígenas wayú. Los indígenas wayú están ubicados en la parte norte de Colombia, en el laguajira especialmente, y ellos realizan con unos materiales únicos esas mochilas. Ellos las venden al resto del país y al resto del mundo, en algunas partes del mundo también se venden. Sin embargo, lo que ustedes tienen que hacer es, por ejemplo, buscar la información sobre su mochila o sobre el sombrero volteado o sobre el producto que hicieron, escribir varias cosas, por ejemplo, un pequeño resumen de dónde es, cómo está hecho, cómo lo fabrican, de qué parte de Colombia, todo eso, qué materiales se utilizan y una pequeña reseña, cómo las hacen, por ejemplo. Entonces, que las hacen con telares o con, o a mano, en fin. Eso es lo que tienen que hacer. Esa reseña es en inglés. Entonces, hay que hacer algo muy cortico. Eso se puede hacer en el cuaderno o si usted lo quiere hacer en la misma guía, si la pudo imprimir, lo puede hacer en la misma guía. En una de las partes dice que toca incluir fotos. Si no, si no puede incluir fotos, no hay ningún problema. Dibújela o recórtela de una revista y la pega o no sé, pero, pero si no incluyo fotos, no, no hay ningún problema. Bueno, mis chiquis, me voy a despedir nuevamente de ustedes. Nos vemos en un próximo video explicándoles la temática a tratar y espero que estén muy bien, que disfruten mucho esta época de recogimiento con sus familias, de compartir, de quedarse en casita. No se les olvide jugar el juego del coronavirus, que es pintarse un virus en la mano, ojalá con un marcador permanente y lavarse las varias veces al día hasta que se les borre. No se les olvide colocar like y suscribirse a este video. Bye bye, see you.